¿Qué pasa con la comida? La diferencia es nosotros ahora contra países. Fácil lo que hay países que la están pasando mal porque tienen el dinero pero no tienen el producto. Y aquí, gracias a visión, cuando Ito fue a la Cámara de Diputados, yo vi que hizo la exposición, que de hecho fue con el presidente de los industriales, a mí me dio pena ver después como mucha gente de PLD, politizando el tema, y yo dije, señores, con la comida de la gente no se puede jugar porque finalmente, ¿qué es lo más importante? ¿Tú te imaginas que no se hubiese, por ejemplo, industria y comercio tomado la previsión o cómo se ha ido tomando en momentos de crisis como la actual? Ese 3% se ve simple, pero cuando tú lo redondes en la cantidad y el volumen, lo que representa, es mucho lo que representa, se parece, por ejemplo, al tema del arroz. La mayoría de los países productores de arroz no quieren que le muevan un granito de arroz ahora mismo, pero la República Dominicana es autosuficiente en arroz. O sea, ¿qué tenemos para comer arroz? Y daría mucho. Entonces, si esa programación y esa buena planificación como tal para hacerle frente a una crisis nunca vista, la situación iba a ser peor, yo pienso que el tema de los commodities, más la situación que se ha dado en el mercado mundial, es de nosotros prácticamente reconocer el esfuerzo como tal y la garantía, porque aquí ahora mismo no tenemos problema de escasez de alimentos. Y eso, en medio de la crisis mundial, pienso que es una gran victoria y una gran conquista también de los productores nacionales. Sigo leyendo aquí la tala de árboles, que me parece imposible que alguien pueda derribar todos esos árboles sin ningún permiso, sin ninguna consideración. O es que aquí hay gente que se cree que está por encima de la ley. Yo no entiendo. Que puede, wow. Y son muchos los sometimientos, van a juicio, pero eso es una multa. No, no, yo estuve en Ucrania. Ucrania es una ciudad muy arbolizada, o lo era antes de la guerra, ¿verdad? Ahora, el que cortaba un árbol, le cortaba un brazo. ¿En Ucrania? Sí, sí, sí. Mira, yo hace una reflexión breve, antes de irnos. Yo pienso que aquí hay gente que la cosa no le luce. A los amigos que están en la línea telefónica, después de que termine este segmento, esta parte, cuando entremos en la hora de 7 a 8, vamos a tener poquito de tiempo para hablar. No, brevemente quería decir que aquí hay gente que la cosa no le luce. Por ejemplo, aquí hay políticos que la cosa no le luce. Y no le luce, porque estoy viendo en la tarde, durante el transcurso de la tarde. A propósito del tema de seguridad, que han querido una parte de satanizar, que sí, paciencia, que sí, calma. Paciencia dijo Cristo y lo mataron. Paciencia no. Aquí podemos dividir el escenario en dos. Yo he dicho, el ministro ha planteado lo que esté la tarde en los medios para edificarla, es importante edificarla. El gobierno no va a permitir que el grupo desaprehensivos alteren la paz, el orden en la República Dominicana y que se están haciendo esfuerzos y trabajando arduamente para garantizar la paz de la República Dominicana. Esta tarde se viene un comportamiento diferente del grupo que quiere pescar en contra de esa posición. Y yo me pregunto, vamos a dividir entonces el país en dos. Una parte que quiere o que queremos que los grupos desaprehensivos no alteren la paz, el orden y la paz social en la República Dominicana. Y el otro que quiere el caos y el desorden que lo prospiciaron en su tiempo, no lo enfrentaron y no hicieron nada para enfrentarlo. Y entonces lo veo en una situación que están planteando como quien dice, no, que se mete en mar, que lo más factible en estos momentos es el caos, no, lo que crearon el caos del pasado y no tuvieron solución, no tienen calidad moral en estos momentos para hablar de una situación de presente. Cuando lo que se tiene es solución, claro que hay problemas, claro que sí que lo hay, claro, pero nadie está hablando de estar pasivo. Nadie está hablando de estar pasivo, está hablando de una advertencia de que no se va a permitir. Ahora yo pienso que ustedes, los que no tuvieron ni el valor, ni la valentía, ni la propuesta de eso. ¿A quién tú te refieres? No, estoy viendo esta tarde que el amigo en el Senado, Bauta, Contista Roja Gómez, está distorsionando primero una información. Y vi al amigo, un pueblano y amigo, Iván Lorenzo, quien forma parte del Quemagorra, que también formaron parte de esa estructura. ¿Quién es el Quemagorra? El Quemagorra del país, el que quemó la gorra del PLED, ¿cómo se llama? El que le salió corriendo a Felipe Bautista, Domínguez Brito. Ah, ¿es el Quemagorra? Sí, el Quemagorra, que le salió corriendo a Felipe Bautista, y ahora tuvo el tupé y la cachaza de decirle... ¿Cómo así que le salió corriendo a Felipe Bautista? La vez de Felipe Bautista le habló duro, que era procurador y se mandó y no quiso apelar. ¿Cómo? Con la vez del caso, sí. ¿A Felipe Bautista? Y ahora pide que le den seis meses para la policía hoy. Felipe Bautista... ¿Domínguez Brito le salió corriendo a Felipe Bautista? ¿Cómo es eso? Si no lo agarran, se tira a la procuraduría y salió corriendo... ¿Tú no te acuerdas de la audiencia? ¿Tú no te acuerdas? Busca el video en la audiencia. El video, búscalo. Y ahí, cuando el Quemagorra salió corriendo, ahora pide... Que me den la policía, que me den la policía en seis meses. Pero, señores, Bautista de la Altagracia, nada más me agarraba la mano y decía... Pero, señores, en seis meses y en doce años no tuvo el tupé ni la valentía de hacer un aporte para enfrentar el tema de la delincuencia y la criminalidad haciendo el procurador. Y ahora, y ahora en seis meses... ¿Domínguez Brito dijo que en seis meses él resuelve la policía? Y el tema de la seguridad, en seis meses él la daba, que la resolvía. Y en doce años no pudo aportar un clavo de zinc para pegar un destacamento de los 917 destacamentos que hay en el país. Un clavo no pegó, un clavo. Es que él no fue director de la policía, él era... Pero bueno, él formaba parte del esquema de cosas y estuvo de cerca con los presidentes. Entonces, no pudo aportar un clavo de zinc. ¿Pero cómo así que le salió huyendo a Félix? Un clavo de zinc no pudo aportar y ahora en seis meses... Me acordé de Temo, de Temo cuando le pide a Balaguer que me den el tema energético, que en dos meses yo lo resuelvo. Y ustedes, nosotros, los presidentes de la época, fueron responsables que escribían. El experto energético, Temisto Clemontaza, advirtió que mañana resuelve la luz. Y no tuvo capacidad, tú lo sabes bien, de prender cinco bombillos, porque raramente segura llegó, le dio una pela como mejor técnico. Y salió con notas que todavía se examina de nuevo y no la pasa, aunque le pasen y le saben de chivo. Entonces yo digo, aquí hay gente que no le luce a hablar ni de presente ni de futuro, y menos de pasado. ¡Gracias!